Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Ay, me siento triste porque quería platicar con ustedes un ratito, quería que me dieran puntos de vista, pero ¿qué creen? No quiere servir el Internet. Y miren qué de malas estamos, amigos y amigas bellas. Que tengo dos cajas de Internet, porque una era para la casa y una tenía mi hermano, ya que como mi hermano, pues él editaba sus videos y también juega videojuegos. ¿Se acuerdan que les dije que él tiene su página de Facebook donde él juega videojuegos? Entonces necesitaba un Internet más fuerte. Y aquí estamos todos conectados. Pero yo, los videos normales míos, los que, como mis directos, mis videos normales los pongo en el teléfono. Pero estoy teniendo un problema, mi teléfono está súper, súper lento. Creo que ha agarrado algún virus, porque el Internet normal no me quiere trabajar. Voy a tener que llevarlo a que me lo revisen, porque hasta para mandar los audios, oír los audios que me mandan, descargar una fotografía, o algún videíto que me estén mandando, me cuesta mucho. Entonces, miren que siempre cuesta, no hubiera algo en la nariz, pero yo no me veo nada. Pero la gente como con un pelo ahí, como que me sopla. Y entonces, este, no era un moco ahí estancado, amigos, que querían alinear. Se ríe Sheila. Se están alistando mis muchachitas, porque vamos a salir, vamos a ir a hacer un mandadito. Pero yo quería platicar un ratito con ustedes, ¿verdad? Que me siento muy contenta, muy agradecida de tener suscriptores tan bellos como ustedes, tan lindos, tan amorosos, que están aquí conmigo, las amigas chulas, muchísimas gracias. Pero este teléfono voy a tener que ver a ver qué me le hacen, porque sí, está súper, súper lento. Ahora, les voy a contar por qué está súper lento. Lo que pasa es que la Ruby, a Heidi, permítame. Está en el baño y en el baño. Ah, ok. Este, que miraba que Heidi a sentarse venía y le digo yo, ojo lo termino el videíto y nos van. Entonces, este, pues miren que Ruby la otra vez me dijo que Heidi le prestaba el teléfono. Yo siempre se lo presto, mi teléfono, un ratito, ¿verdad? Ella tiene su tablet, pero cuando se le descarga y yo pues la veo que quiere algo diferente, me pongo a ver algo en la tele, le doy mi teléfono. Me descargó como unos 30 juegos, amigos y amigas. Un montón de juegos, o sea, eran como tres páginas en el teléfono de puro juego, se los borré, pero más de alguno de ellos de seguro tenía algún virus y por eso me tiene lento el teléfono, ¿verdad? Bueno, ¿qué les iba a decir en ese video que les dije tengo una buena noticia? Bueno, para mí, ¿verdad? También para ustedes. Este, buena y mala, bueno, las dos cosas, buena y mala, les voy a contar. Este, ¿se acuerdan que yo abrí el canal de propiedades de venta con Maylin, verdad? ¿Cuál era el objetivo de ese canal? Así creo que se dice, ¿verdad? El objetivo de ese canal era que yo quería liberar el canal de Catracha. ¿De dónde? Está preso, lo tenemos preso al canal de Catracha. El canal de Catracha sí está preso. Miren que esto fue bien raro. Yo agradezco mucho porque quien me apoyó a mí a hacer todo esto fue mi amiga Lidia Petunia, del canal de Lidia Petunia. Besitos y abrazos para mi amiga Lidia Petunia. Si alguno de ustedes me la va a visitar, díganle que le mando muchos besitos y muchos abrazos a mi amiga linda. Que ella fue la que me ayudó con esto. Cuando se creó la cuenta del canal de Con Maylin, de Catracha en El Salvador, se hicieron dos cuentas de Accent. En la primera, Accent no me mandó el pago que yo tenía acumulado. ¿Se acuerdan que con ese compramos el carrito azul? Nuestro primer carrito en El Salvador, ¿se acuerdan? De ese dinero acumulado que había ahí. De meses de trabajo. Y entonces, y ya después se abrió una cuenta nueva para que me pagara YouTube a mí. La cosa es que el pago no me vino para aquí a El Salvador. El primer pago del carro sí me vino, perdón, para El Salvador. Pero el pago mío, mío, del canal fue bien raro. Como que abrimos dos cuentas de Accent. Bueno, fui yo la que hice todo ese desmouse, ¿verdad? Queriendo probar si podía hacerlo sí o no. Yo fui la que hice todo de desastre. Entonces, mi amiga Petunia me ayudó para... Porque yo abrí la cuenta, pero me mandó a pagar lo del carro. Pero ya mi pago no. Entonces, Lidia me abrió una nueva cuenta. Y porque yo no sé qué hice en mi canal. Entonces, hay dos cuentas. Pero mi pago, pago de YouTube no está aquí en El Salvador. Mi pago llega a Estados Unidos. Que mi amiga Evelyn me agarra el dinerito y luego me lo manda para aquí. Agradezco tanto, pero tanto a mi amiga Evelyn. Que Dios me la bendiga grande y poderosamente. Y el otro, el otro después les voy a contar de Evelyn un poco. Que la quiero mucho a mi amiga linda. Y yo creo que ya les he comentado de ella. Entonces, Evelyn es una suscriptora mía. Así, para hacerles cortito. Una suscriptora mía y amiga. Es amiga y suscriptora, ¿verdad? Sería así. Ella, pues, cuando ya andaba desesperada. Que no había quien me ayudara. Que me prestara una cuenta de banco. Ya que mi canal, pues, al final de cuentas, se sincronizó con uno que está en Estados Unidos. Y no, yo pensaba que era con el de, con MyLin que estaba atado. Y resulta que no está atado con el de MyLin. Viendo bien la cuenta de Accent, está atado con una cuenta que es de videojuegos con MyLin. Que, por cierto, ese canal, algunos creo que han visto unos videítos de ahí de videojuegos. Eso yo los hacía cuando estaba en Estados Unidos. Borré casi todos los videos de ese canal. Dejé bien pocos. Bien, bien pocos videos. Pero se llama Juegos con MyLin, ese canal. Ese tenía una cuenta de Accent porque a mí YouTube me empezó a pagar. Hace mucho. Pero yo nunca le puse atención a eso. Y hacía muchas promociones de canales. Eso no es bueno para los canales. Créanme. Hay mucha gente que se enoja conmigo y que tú no me quieres promocionar. Pero eso no es bueno porque YouTube lo toma a uno como spam. Como que uno está haciendo spam. Y entonces, o toma como que la gente le está pagando a uno por promocionar su canal. Entonces eso es malo. A mí me quitaron esa monetización. Que me acuerdo que por ese tiempo ganaba como 80 centavos por video. Porque casi no tenía mucha vista. Pero llegué a monetizar. Porque hacía muchas horas jugando, hasta cuatro horas jugando videojuegos en la noche con mis hijos y con los otros que entraban. Entonces, permíteme. Entonces, moneticé bien rápido. Moneticé bien rápido. Y entonces, este... Bueno, después me quitaron la monetización. Porque yo todos los que tenían canales pequeños y que me decían Por favor, este... Ayúdame, Maylin. Promociona mi canal. Váyanse a suscribir a este canal. A este, a este, a este. Pero en cuatro horas promocionaba unos 100 canales. Entonces, YouTube me mandó una cartita diciéndome que lo sentía mucho. Pero que la monetización había sido rechazada. Que la iban a quitar porque los promotores no querían un canal que estuviera promocionando tantos canales. Pero ahí quedó la cuenta de Accent abierta, ¿verdad? Aunque me quitaron. Bueno, cuando hicimos lo de... Lo de Catracha, que hasta hace poquito me di cuenta de eso. Yo pensé que Catracha estaba... Vinculado con el canal de ConMailin. Pero no es así. Está vinculado con la cuenta de Accent de mi primer canal de videojuegos. Gracias a Dios, hasta ahorita no he tenido ningún problema. YouTube ha mandado los pagos fieles. Pero en aquel tiempo yo no tenía quien me ayudara a recoger el dinerito. Entonces, mi amiga Evelyn, que era una suscriptora, me dijo, Mire, Maylin, si usted quiere... Yo pedí a las personas que conocía, a las amigas, pedí que me hicieran el favor de abrirme una cuenta de banco porque solo eso necesitaba. Bueno, varias cositas, no es solo eso. Que me abrieran una cuenta de banco. Que cuando el pago llegara ahí, pues lo fueran a sacar con la tarjetita. Yo iba a dar un porcentaje de mis ganancias para poder aportar a la persona que me ayudara. Y después que solo me enviara el dinero como una remesa normal. Lastimosamente, la gente que conocía no me lo pudo hacer. Me pusieron pero, no se puede. Entonces, nadie, nadie me lo hizo. Entonces, Evelyn, que era mi suscriptora, ella me dijo a mí, si usted confía en mí, Maylin, yo le presto una cuenta de banco que yo tengo, donde solo pongo los biles del agua, la luz, y el pago de la aseguranza. Entonces, yo le dije a ella que sí, ¿verdad? Y confía en ella, ella ha confiado en mí hasta ahorita. Gracias a Dios. Bendito sea el eterno. En enero cumplí un año que YouTube ya me ha estado pagando a mí. Gloria a Dios. Y gracias a cada uno de ustedes que está viendo los videos y ven los anuncios. Y que me han ayudado, ¿verdad? Gracias a todos ustedes. Bendito sea Dios por haberme los puesto en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Creé el nuevo canal yo, porque yo no quiero meter a problemas a mi amiga Evelyn, que el día de mañana haya problemas con algo, ¿verdad? Entonces, viene y digo, Yoba, este, voy a crear un nuevo canal. Creé el canal de, del de propiedades de venta con MyLink. Ese lo creé aquí porque lo quería monetizar aquí. Quería que se liberara aquí y el pin. Pues para hoy recibí la noticia que el canal ya estaba libre, que ya lo podía monetizar, ya había hecho las horas, ya tengo los suscriptores. Gracias a los que se fueron a suscribir a propiedades de venta con MyLink. Besitos para todos. Gracias a los que me están dando ese apoyo. Pero mi meta era liberar el canal de Catracha y dejar este aquí y que se uniera aquí en El Salvador. Y resulta que no pude, amigos. No me dejó. No sé por qué motivo. No me dejó que pusiera dirección. No me dejó que pusiera nada. Entonces, ¿qué me tocó? Como ya está listo para, hasta para acá, mamá, porque me cubre un poquito como la, la sombra. Este, entonces, ¿qué me tocó? Me tocó unirlo nuevamente al de Juegos con MyLink para que llegue a una sola cuenta, ¿verdad? Para que llegue a una sola cuenta. Así que ahora el canal de Juegos con MyLink está unido a los dos. Está el de Catracha y de propiedades de venta con MyLink. Fin, estoy contenta porque pude monetizar. Así que cuando tenga una propiedad, voy a poderla poner en aquel canal. Yo les voy a estar diciendo a ustedes para que, aunque sea mi apoyo, en verdad, echándole un ojito y que tal alguna casita que les guste ahí. Y gracias a todos los que me han dado el apoyo. Lo he tenido tirado, ni he puesto el video Finkel de esta propiedad, lo voy a subir en ese canal. Porque la propiedad que está aquí, casi cerca de mi casa, no la he subido a ese canal. Pero lo voy a subir. El problema es que creo que ya borré ese video Finkel. Creo que ya borré el video, pero lo voy a volver a hacer, creo, para subirlo a ese canal. Entonces, ahora que me toca trabajar duro, voy a empezar a ver si encuentro casitas, gente que quiera vender su casa, que quiera vender terrenos, propiedades, para ponerlos en ese canal y tal vez haya algo que les guste. Pero sí, amigos, me salió el tiro por la culata, como digo. No era como yo pensaba, pero me siento contenta porque el canal ya está monetizado. Así que si le subo contenido, me puedo ganar un poquito más de dinero y tal vez, pues, poniéndome pilas, trabajando, yendo por las colonias, viendo a ver si hay propiedades de venta y me permiten ponerlas. Tengo las dos opciones, de ganar algo por las ventas y también, vaya mami un poquito, y también, este, tengo la oportunidad, tanto de ganar dinerito por las ventas y de ganar dinerito porque ya mi canal está monetizado. No era lo que yo pensaba. Parece que Dios me quiere tener una parte en El Salvador y otra parte me la quiere tener unida en Estados Unidos. No sé por qué motivo, pero gracias a Dios, mi amiga Evelyn, ella no me dice nada, ella dice, Maylene, en lo que yo la pueda ayudar, aquí estoy. Y hasta ahorita, como les digo, gracias a Dios, todo ha estado bien. Este, ella ha sido fiel, yo he sido fiel con ella, tanto como amigas, como suscriptoras, como todo. Hemos sido muy buenas amigas. Nunca me ha dejado de la mano. Es más, a veces cuando yo no he recibido el pago todavía y si tengo algún problema económico, yo le puedo llamar a ella. Ella me dice, con toda confianza, Maylene, cualquier cosita que usted necesite y si yo puedo, créame que yo le ayudo. Y le digo, vaya, amiga, está bueno. Así que bendito sea Dios, nos hemos llevado bien, pero estoy contenta. Estoy contenta, estoy feliz, porque ya pudimos, pues, bueno, todavía no tiene anuncios, pero llaman de la solicitud porque me dijo que el canal estaba, o sea, que ya estaba listo para monetizarse. Así que llaman de la solicitud. Yo sé que todo va a salir bien, si Dios quiere, pero como yo sé que Dios siempre quiere, no, Dios siempre ha sido bueno, ¿verdad? En todo tiempo. Este, tengo la fe que sí vamos a poderle poner anuncios también. Y pues gracias, gracias a los que se fueron a suscribir, que me ayudaron. Me puse tan contenta porque tenía días de no entrar a ese canal. Y hoy entré y cuando dentro me veo el mensaje en YouTube, donde dice felicidades, tu canal alcanzó las metas de 4,000 horas, y también este, esa elegible para monetizar. Así que yo contenta y feliz con todos ustedes, porque sé que muchos se han ido a suscribir para apoyarme. De verdad que muchas gracias. Ustedes saben que los canales de YouTube, pues de esto es que vivo yo, de esto es que le doy de comer a mis hijas, y también pues quiero ponerme pilas con eso de las propiedades. Si tienen propiedades en venta, pero que sea aquí en San Miguel, contáctenme. Aquí les voy a dejar mi número de teléfono para que me contacten, para irles a grabar la propiedad. Lo que pasa es que si voy a otros lugares afuera, ustedes saben que los carritos se dañan, ¿verdad? Y por eso es que a veces no puedo, pero si está un poquito cerca de San Miguel, pues probablemente sí les pueda grabar las propiedades, si tienen algún terrenito, o algo que les quiera poner de venta, si Dios lo permite, y hay compradores, pues qué bueno, ¿verdad? Así que bueno, a mí me gusta compartir todo con ustedes, me siento tranquila, me siento a gusto. He estado hablando con mi hermano, no quiero que se metan cosas negativas en la cabeza, que aquí, que allá, por los mensajes negativos que hay. Este, mi hermano está bien, la familia de mi hermano está bien, bueno, mi familia está bien, mi cuña y mis sobrinas preciosas, está bien. Entre mi hermano y yo no ha habido ningún problema, gloria a Dios, él lo puede aclarar en su canal si él quiere, que él le aclare, es decir, mi hermano yo lo adoro, él me adora a mí, mi cuñada también, yo la adoro, a mis sobrinas preciosas, no es ninguna de esas cosas, son cosas que muchas veces se tienen que solucionar en la vida de uno, pero no tienen nada que ver, mucho menos que delincuente, o que nada debe, nada, nada, nada. Mi hermano y yo somos personas bien humildes, yo donde me, donde yo vivo, yo dejo huellas, pero huellas de las buenas, de las buenas, gente que me extraña, que me quiere, que me respeta, porque nunca, pero nunca, me he dado, este, a irrespetar, nunca me gusta faltar el respeto, han salido unas cuantos, videitos ahí, de gente que, pues no lo quiere a uno, pero no lo quieren, porque son mal agradecidos, después de que uno hace todo por ellos, pues muchas veces, después salen diciendo cosas, ¿verdad? pero eso, ¿ah? ¿dónde está tu cuarto allá? No, no, no se ve nada, ni la puerta, este, mucha gente que a veces uno les puede brindar la mano, y hacer de todo por ellos, pero de la misma manera, pues detrás de uno, se lo comen, ¿verdad? Pero, yo, le digo, yo eso no le pongo atención, no, porque no quiero, ¿para qué me voy a poner con gente revoltosa, igual que yo? Bueno, mis amigos bellos, gracias, quería darles esa noticia, gracias por todo el apoyo, por todo el amor y todo el cariño, dime. Este, si llegas a una meta, ¿cuál meta? ¿Por qué? ¿Qué querés? Espéreme, espéreme, apúrate, que ya me regalen el canal, y yo esté subiendo videos. ¿Cuál canal? El de videojuegos. Ajá. Es que Angie quiere que le regale el canal de videojuegos, pero es que el canal de videojuegos, vos lo puedes usar desde ya, mamá, porque nadie lo usa. Angie quiere que le regale el canal de videojuegos, dice, úsalo, tú lo puedes usar, nada más que... Yo creo que no sé cómo ponerme la cuenta, y cómo... Yo te lo voy a poner, yo te lo voy a poner. Bueno, entonces le vamos a regalar a Angie el canal de juegos con Maylene, pero no me puede borrar los videos. No me puede borrar los videos, porque por... Y si quieres se conoce. Hace poco una amiga me dijo que si le podía vender o dar a Maylene nuevos canales, yo los tengo ahí porque tengo videos de muchos recuerdos. Así que prefiero que ahí estén, y cuando a veces quiero ponerme nostálgica, me meto a ver los videítos de mis niños allá en Estados Unidos, los míos, y eso que borrí un montón, porque en un momento de ira y de enojo, borré muchos videos, pero muchísimos videos que tenía. Bueno, los quiero mucho. Ya los tuve mucho tiempo aquí conmigo. Yo me siento como que los tuviera aquí enfrente, besitos, abrazos para todos. Es que yo siento como si están ahí, y que estoy platicando con ustedes. Cuídense, ve mucho. Shalom, shalom para todos ustedes. Nos vemos en un próximo videíto, mis amores bellos. Dios me los bendiga. Chau.